hola hola cómo están cómo les va a todos espero que se encuentren muy muy bien y hoy les quiero traer un vídeo y es algo un poquito diferente a los vídeos anteriores este se trata de un pedido que hice por una página que se llama chain se llama la página una amiga me la recomendó y pues quise probar porque no las cosas son bastante económicas dura más o menos alrededor de tres a cuatro semanas para que lleguen y bueno aquí está lo recibí hoy es el paquete que he recibido y bueno mire aquí voy a mostrar lo que recibí vamos a ver poco a poco y recibí este sueltercito como pueden ver aquí se lo voy a mostrar y está súper hiper rico de verdad yo pensaba que hacer como otro tipo de material porque una amiga me dijo que son como sintéticos y cosas así pero no esto parece como una cobijita de peluches y es un suelter no sé si lo logran ver es un suelter más o menos largo está bellísimo está súper súper rico vamos a ver aquí que otra cosa me llegó aquí está el top excelente tela me gusta la tela es sumamente rica por detrás junto para hacer ejercicios vamos a ver aquí está la licra de verdad que me gusta mucho la calidad de verdad que está muy gordita esto es talla S lo pedí S porque la M creo que es un poquito más grande y también me guié por el por las medidas que ahí dice cuando usted dice por lo menos que talla cuántos son de cintura de piernas y de gusto todo eso de caderas perdón de cintura y de gusto y aquí está mire está súper rico excelente material mire no sé si puedan ver que no se ve de verdad tenía tiempo que no veía una licra con excelente material creo que voy a seguir pidiendo pero que me escuchan en el otro lado que más a ver también pedir otro color no sé si puedan ver acá otro color porque me estoy dedicando a hacer ejercicios y quiero mirar aquí no sé si puedan ver bellísimos están de verdad que están hermosos y el material está precioso o sea me gusta cómo se siente mire el color se combina muchísimo conmigo yo amo estos colores están como un verde turquesa más o menos un verde turquesa puro también hice un pedido de unos toppers para las tortas de cumpleaños que si voy a hacer una torta y quiero colocarle el topper no pensaba que iba a ser o sea que aparte que era económico la tele va a ser de buena calidad y la costura mire esto me gustó mucho no pensaba que iba a ser o sea que aparte que era económico la tele va a ser de buena calidad y la costura mire esto aquí está happy birthday este es otro diferente está muy lindo mire este es igualito al anterior creo que son dos tipos de ah no son todos diferentes mire qué bonitos qué bellos no sé si los puedan ver aquí están todos dicen happy birthday son seis seis diferentes toppers para las tortas yo también me encanta hacer corta para mi cumpleaños y los cumpleaños de mis amigos a ver qué más vamos a ver qué más hay por ahí qué más llegó compré unas luces led no sé si lo he mostrado ahorita voy a mostrar una foto para que vean más o menos cómo se ven estas luces dentro del cuarto la compré más que todo para el cuarto porque quiero como que decorar la parte de la computadora para que se vea así con bastantes y aquí unos guantes que me regaló la página porque una compra la por la compra que hice están súper rico tienen el nombre de la página vamos a ver creo que creo que creo que es de este lado sí de este lado de la sí de este lado de la super puchy está súper delicadito mire bellísimo bueno a ver qué otra cosa me llegó creo que esto es todo y me llegó unos stickers ya a ver qué dice acá no sé qué dice no sé qué es esto pero me llegó unos stickers en inglés que después se los mostraré dice como que uno dice como que this is a happy house esto es una casa muy feliz y creo que se dice con Dios todo es posible with God everything is possible y creo que eso es Mike Bueno chicos, espero les haya gustado mi video de hoy Y bueno nada, quiero recomendarles esta página Está buenísima, de verdad me encantó Y más adelante voy a seguir pidiendo Más que todo me gustó Lo que más me gustó de todo fue los conjuntos de entrenamiento Y bueno, I can't wait to wear O sea, no puedo esperar para usarlos y para sacarle ese jugo Y con respecto al suéter, también me encantó Me encantó la tela, es súper suave Y bueno nada, espero que vayan y compren también Porque es súper, súper económico Antes de que se me olvide, por favor no olvide suscribirse Darle like, darle click a la campanita Para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos Y compartir, recuerden compartir con todos tus amigos Con todo lo que puedas en tus redes sociales Así mi comunidad podrá crecer Un beso, un abrazo Nos vemos la próxima Bye, 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 bye Bye, bye